Notaría Pública 138. En buenas manos. Presenta. Ya son las nueve. Muy buenas noches, Saltillo. Buenas noches también allá, allá en Piedras Negras. Les saludamos desde la capital del estado de Coahuila, donde tenemos una temperatura actual de 18 grados. Le presento a continuación el resumen de la mejor información que hemos preparado especialmente para usted para arrancar semana. Sale de fiesta y lo regresan moribundo. Un hombre de 25 años lucha por su vida tras ser abandonado por sus cuates, sus amigos, quienes lo apuñalaron y lo golpearon en la cabeza tras una noche de borrachera. Denuncian presuntas redes de corrupción en la fiscalía. Al menos 60 personas señalan a agentes del Ministerio Público de liderar una mafia para despojar vehículos con el pretexto de supuestas denuncias por robo. Papás de elegido el tunal clausuran un kinder. Esto luego de que el portón, el portón de la escuela aplastara a un niño por supuesta falta de mantenimiento. Y le recuerdo que estas son las noticias de mañana que usted puede encontrar el día de hoy en Telezócalo Nocturno. Ya estamos listos. Comencemos. ¡Gracias!